Con el tapabocas y utilizando el alcohol también. Que la gente por favor utilice el tapabocas, que esto es muy duro. Nosotros estamos pasando por una situación bastante difícil con un familiar y tenerlo en UCI y en las circunstancias en las que él está, es muy difícil para la familia. O sea, quien no vive esto de verdad que no sabe lo que es. No frecuentar lugares donde haya mucha gente, mantener el distanciamiento, y llevar hábitos de vida saludable, que es muy importante. Teniendo el sistema inmunológico fortalecido, es una barrera que va a impedir que el virus ataque. Entonces es muy importante ese aspecto. Yo creo que la oración nos da la certeza y la seguridad de que no nos va a atacar. Y nos quita el miedo. El miedo es como atraer el virus. Primeramente el aislamiento de las personas donde uno vaya. Lo otro, el tapabocas principalmente. Y estarse cuidando uno y untándose las cosas por menos, estarse bañando las manos, el alcohol. Y principalmente el alejamiento de cada... La primera recomendación no es salir y no es ponerse uno donde no es necesario. O sea, si sale uno al centro, lo necesario solamente. El tapabocas es importantísimo, ya está más que comprobado. El distanciamiento. Primero que todo, lavarse las manos todos los días. Y en el caso mío que estoy saliendo, tengo que llevar el alcohol en el bolso. Esto, pues tratar de uno estarse bañando todos los días de verdad, si puede dos veces al día. Y ya cuidarse bien, no estar en sitios aglomerados. Tratar de evitar eso. Y distanciamiento. Siguiendo los protocolos de bioseguridad, cargando nuestro alcohol en la mano todo el tiempo. Aplicándole a cada cosa, a las monedas, a los billetes. Sobre todo la alimentación la hemos cambiado muchísimo. Ya no comemos tanta comida chatarra, verduras, cosas así. Y no, pues cuidarnos al 100%.